Este es el mix, mix, el mix, el Michati, escúchalo Otro número, este es el Michati Señoras y señores Y como siempre hay que presentar en todas las presentaciones Al maestro, el señor Bachito Palacios Mejía De Celeraquiz, Guacamamba Piura Tres años de historia musical Grupo 2015 Fotografía de Botelgo Incutiendo a Miguelito, incutiendo a Alexis La seguida, Florecita Buzamante La pasada en Estelonio, chico, cariño ¿Por qué? Si no hay nada, así se hace ¡Vamos a tener! No hay nada, así se hace Vámonos, con el hueso Vamos a tener! Y me voy a tener! ¡Eva! ¡Eso! ¡Sí! Señoras y señores, yo quiero que todo el mundo mire el escenario Porque vamos a presentar el espectáculo de los timaleros Timalero, dale Pérez ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 Pégalo, 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 pégalo Pégalo, 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 pégalo ¡Oye, Timalero! ¡Rome, rome, rome los timales! Suena el animalero, ahora dime El animalero está inspirado esta vez Esa patada, esa patada Dale cabezazo Ahora la patada, suena, suena Ahora, con la quejada, con la quejada Con la quejada, con la quejada, con la quejada, con la quejada Suena, suena, suena Suena, suena Ahora, ahora de Pérez La guardecita Chabulí ¡Ajá! ¡Esa! El animalero, sí señor Para sí, vinda genera Chilayo ¡Rómalo, bueno, robalo! El animalero, que está inspirado esta noche ¿Por qué será? ¡Ya lo ha visto! ¡Cabrisa de Serra! ¡Mucha de Serra, Marika Ona! ¡Con caída! ¡La señora Maxi y el Patín! ¡Ajá! Jujito de Serra, Marika Ona! ¡Jujito de Serra, Marika Ona! ¡Mucha de Serra, Marika Ona! ¡Mucha de Serra, Marika Ona! ¡Mucha de Serra, Marika Ona! ¡Venga! Un abrazo con cariño 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 Un abrazo con cariño